Una canción hermosísima, el retrato de mamá, va dedicada para todas las madres en este maravilloso día, en especial a mi madre. Viene hermano, vine a verte, no es para pedirte nada, aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansión en la casa, dice lo que progresaste, exalta tu posición, esta salita en que estamos, decorada lo moderno, estos cuadros que la adornan cuestan todo un dineral. No saques la cartera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato de la vieja donde está, doble vieja. Ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte estudiar, ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alajas, falta la cuña más cara, el retrato de mamá. Pobre vieja, pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte estudiar, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alajas, falta la cuña más cara, el retrato de mamá.